Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal, bienvenidos hoy a un nuevo vídeo de mantenimiento. Voy a apagar el ventilador, muy a mi pesar, por si acaso tenéis algún tipo de problema con el sonido, porque la verdad es que a veces se cuela en el micro y es un poco incómodo, así que espero que lo valoreis, por favor, me voy a asar. Bueno gente, vídeo cortito, la verdad, no hay mucho que mencionar sobre el mantenimiento de hoy, sino que va a ser un poquito más corto de lo habitual, normalmente suele durar un total de una hora o dos más, mientras que esta vez únicamente va a durar cuatro horas, ¿por qué? No lo sabemos, pero recordad que para este mantenimiento, a priori, deberíamos tener o por lo menos un atisbo de ese nuevo modo de juego o incluso el modo de juego completo. También hay distintas especulaciones, como habréis visto en la miniatura, como habréis visto también en el título, estamos a la espera del próximo héroe Featured o próximo héroe promocional del juego. El próximo que debería aparecer sería nada más y nada menos que Davi, pero aún estamos a la espera de saber qué es lo que puede ocurrir, porque como siempre en este juego no nos suelen dar muchas pistas y normalmente cuando lo hacen, lo hacen en la versión latinoamericana o la versión americana, la cual ya he chequeado y de lo único que nos hablan es nada más y nada menos que del traje de All Might, el cual va a desaparecer hoy, y también del pase de Mina, que espero que le estéis dando caña, no os olvidéis, es importante que cumpláis todas las misiones para llegar al menos al mínimo semanal todas las semanas, recordad que se resetean todos los miércoles y es muy pero que muy importante hacer todas estas misiones, porque si no, no llegaréis al nivel 60. Una vez lleguéis al nivel 60, conseguiréis todas las recompensas de este pase que sean free to play y si habéis pagado, pues bueno, llegaréis al nivel 60 y conseguiréis todas las recompensas de abajo también y si habéis pagado más, pues conseguiréis también las recompensas hasta el nivel 80, ya os lo expliqué. Pero importante, insisto, hacer todas las misiones semanales, así como algo realmente importante, teniendo en cuenta que se acaba el mes, que es esto de por aquí. Como sabréis, en la arena se resetean mensualmente siempre, absolutamente siempre, todas las misiones y eso significa que te van a bajar unas cuantas ligas y vas a tener que volver a subir. Así que importante, si queréis aprovechar al máximo lo que serían las recompensas de las misiones de esta semana, deberíais hacerlas entre hoy y mañana. ¿Por qué? Porque recordad que dependiendo del nivel, o de la liga mejor dicho, en la que estéis, vais a poder conseguir un cofre semanal más jugoso o menos jugoso. En este caso el mío es de 205 monedas. Si me espero a completar las misiones semanales dentro de un par de días, que sería cuando reseteen el PvP y en lugar de en Legendary Hero me dejen en, imagino, Pro Hero 1 o Pro Hero 2, pues la recompensa que voy a conseguir de dicho cofre, en lugar de 200 monedas, será de aproximadamente 100 o algo por el estilo, o 150. Básicamente perdería unas cuantas monedas. Con lo cual mi recomendación es que si le dais caña al PvP y es un modo de juego que os guste, que realmente lo que se hacen estas misiones se hacen en literalmente 20 minutos, pues que le deis caña lo más rápido posible a estas misiones para en estos dos días completarlas y así conseguir el cofre más alto posible. No por nada, no porque no se pueda volver a subir, sino porque básicamente así conseguiréis este cofre, por lo menos el cofre de esta semana, ser lo más alto posible. Así que sin más, dadle caña y recordad que después de estos dos días se van a resetear todas estas recompensas. Recompensas más que jugosas a las cuales les tengo muchas ganas, porque recordad, el cambio lo hicieron después del último cambio de Season, después del último cambio de mes. Lo cual quiere decir que yo aquí perdí muchísimas, muchísimas monedas y que esta vez voy a conseguir bastantes más, tanto por aquí como por las misiones semanales y demás, etc. A partir de ahora vamos a tener un input mensual de gemas de este modo de juego, de Hero Coins de este modo de juego, que es una auténtica barbaridad. Recordad que tenéis la información en el canal para saber todas las monedas que se consiguen en este modo de juego desde el anterior cambio. E insisto, os invito a que os animéis a jugar a este modo de juego, que además, que esto es algo que no comenté en su día, pero que creo que salta a la vista, no hace falta ya jugar en ciertas franjas horarias. Bueno, técnicamente sí, pero las franjas horarias son desde las 10 o las 12 de la mañana, o las 11 de la mañana, no lo tengo del todo claro, hasta las 12 de la noche de básicamente el mismo día. Lo cual significa que solo hay unas cuantas horas de descanso y ahí tenéis muchísimo tiempo para jugar y es algo que se agradece bastante. Así que sin más gente, insisto, dadle al PvP que merece la pena y poquito más. Respecto al tema de los banners o los eventos que se van, recordad que hoy, bueno, hoy no, mañana va a ser el último día para sacar a All Might. El banner se va el día 1 de septiembre, se va, bueno, pasado mañana. Recordad que aquí las actualizaciones entran, o sea, te hacen el mantenimiento y al día siguiente del mantenimiento sería cuando entrarían los nuevos eventos y demás. Así que hoy y mañana, últimos días para conseguir a All Might, pero hoy sí que es el último día para conseguir la skin de All Might. Recordad, por 2.500 monedas podéis conseguir a All Might Empresario. Después de este mantenimiento desaparecerá tal y como pone en el Twitter oficial de My Hero Academia de Strongest Hero Europa. En el Twitter oficial de Estados Unidos no lo pone, pero bueno, simplemente que lo sepáis por aquí, hoy es el último día hasta el día 1 o no, solo hasta el 1 de septiembre, o sea, que vamos a estar básicamente en las mismas, ¿no? Aquí nos dice que está disponible del 18 al 31, lo cual me había liado un poquito, pero aquí pone que está disponible hasta el 1 de septiembre a las 5 de la mañana. Así que al igual que el banner de All Might, estos van a ser los dos últimos días para conseguir la skin de All Might, la skin de All Might Empresario, ¿no? ¿Esto significa que si no la conseguimos ahora no la podríamos volver a conseguir nunca más? Sinceramente, no lo creo. Yo imagino que será disponible, que estará disponible si en algún momento vuelve All Might. Así que, bueno, yo ya os recomiendo en su momento que no la compraseis, porque no merece la pena, ni muchísimo menos. 1% ataque y 1% defensa, pues sí, se nota y son más estadísticas, pero yo creo que no vale lo que te están cobrando, ¿no? Que serían 2.500 hero points, ¿no? Que sería un multi. Yo personalmente prefiero tirar un multi. También como curiosidad, os mencionaré que vuelvo a estar en el Pity 95 del banner permanente. Oye, hay que reconocer que después de todos los eventos que hemos tenido, después de básicamente todas las recompensas y también, también hay que tener en cuenta el pase, pero el pase tampoco es que te dé tantos tickets. Y aparte, el single diario gratuito, pues he llegado a Pity 100 de una forma bastante rápida. Oye, tampoco es que vayan volando, pero por lo menos he llegado a Pity 100 rápido. Y esto lo agradezco porque como soy un desgraciado, pues el hecho de llegar a Pity 100 rápido supongo que se agradece. Así que sin más, dentro de poco volveré a conseguir un personaje S de la clase 1A. Espero que sea Todoroki, que sabéis que es el único que me falta. Y después del buffo que se llevó un PvP, me apetece bastante probarlo. Si me toca a cualquiera que no sea Todoroki, pues bueno, medio celebraremos. Pero en el caso de que sea así, espero que al menos sea Bakugo, que sería el único personaje que tengo cerca del doble S. De hecho, si me toca otro Bakugo, lo tendré doble S. Así que lo iremos viendo. Pero nada más, gente. Sin más, esperemos a mañana. Tendríamos a priori ese sneak peek o tendríamos más información sobre ese nuevo modo de juego. O recordadlo, también tenemos información en el Twitter oficial de My Hero Academia de Strongest Hero. También os traje un vídeo al respecto sobre esto. Y de nuevo le tengo muchas, muchas ganas a ese Endless Mode o Mock Trial, como lo han llamado aquí en el servidor, bueno, se imagina, sí, en el servidor europeo. Aunque a lo mejor el Endless Mode, ese famoso Endless Mode del que se filtró información hace un tiempo, quizá es otro modo de juego y este es otro totalmente distinto. Lo iremos viendo. Un modo de juego al cual le tengo muchas ganas, obviamente, como a cualquier tipo de contenido novedoso que tenga este maravilloso juego. Me ha asustado muchísimo, os pido perdón. Y sobre todo, pues bueno, también el nuevo héroe, insisto, el cual debería ser Davi, pero también podríamos tener la oportunidad de ese Red Room de All Might. De All Might, perdón, de Endeavor. Sinceramente espero que no. No me gustaría que llegase el Red Room de Endeavor o que hubiese dos Red Rooms seguidos. Creo que ahora que ya tenemos un pool decente de personajes, lo importante sería mantener un buen ritmo. A lo mejor, como los banners duran dos semanas, estaría bien, bajo mi punto de vista, tener banner nuevo y banner de Red Room. Yo creo que sería lo perfecto. Dos semanas de banner nuevo, dos semanas de banner de Red Room, para que la gente que no lo haya podido conseguir intente tirar a bichos héroes o que la gente que los haya conseguido intente mejorarlos más, sacarlos doble S, triple S, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos que salir de dudas. Ya sabéis que estamos en un periodo de adaptación y sobre todo en un periodo en el que ya no sabemos porque ya no tenemos la guía de la versión Taiwan esa adelante y obviamente nos falta información, nos falta saber qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Imagino que en las próximas semanas ya se establecerá, o próximos meses mejor dicho, ya podremos establecer un plan de acción de lo que podría llegar a hacer la empresa. Si saliese el Red Room de Endeavor sería bueno, pero yo me lo tomaría como una mala noticia o como una noticia incluso relativamente preocupante por si acaso ahora empiezan a flaquear un poquito de contenido o empiezan a sacar simplemente Red Rooms. Pero no sería para nada malo, ¿no? Obviamente un Red Room de Endeavor, un personaje realmente increíble, no es para nada malo en ninguno de los casos. Así que también lo tendríamos que celebrar. De igual manera espero a ese Davi o espero a cualquier otro personaje del juego o por lo menos ese nuevo modo de juego. Así que lo iremos chequeando. Nada más, mañana tendremos las novedades como tal, os confirmaré qué es lo que va a llegar. Así que estad atentos al canal. También os informo de que esta tarde estaremos en directo en Twitch, como siempre, como todos los lunes, a las 8 de la tarde en el canal que tenéis abajo en la descripción, twitch.tv barra cacesinibégate. Así que no dudéis en pasaros, estaremos dándole caña al PvP porque obviamente, como os he mencionado, hay que conseguir completar estas misiones antes de que se resete la temporada. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!